¿Cómo están? Muy buenas noches, GF Norona, oficial en YouTube de Peinas Cuñau, Fernández Norona en Facebook. Vamos a esperar a que empiecen a entrar. Avisé que ocho, ocho y media. Ya, le hay un like. De acá todavía no aparece nada en Facebook. Ahí está ya, Julieta Robles. Pues empezamos, empezamos sin demora. Hoy me quiero no acostar tan tarde. Ando cansado. Ando cansado. Que esas desveladas, pues no fue desvelada, fue un viaje horrible. Pues muy business, pero para mí fue pesadísimo de Chicago. Acá a la capital del país y luego de ahí a Mérida. Muy pesado, muy pesado. Andaba como zombi. Y bueno, ya hoy la sesión de la Cámara, una sesión anodina. Aunque hubo una larga reunión de la Junta de Coordinación Política, muy larga. Yo llevaba un montón de temas, Evabá. El tema del Consejo Editorial, el tema del nigromante. Es inconcebible que a estas alturas de la vida hay muchas héroes y heroínas olvidados de la historia de la patria. Pero pocos tan gigantes y olvidados como Ignacio Ramírez, el nigromante. A él le valdría madre a Ignacio Ramírez Calzada. Igual que a mi hermanita María Fernanda Campa Oranga, les revaldría madre a ambos ateos que se acordaran o no de su vida, que estuvieran mencionados, que tuvieran reconocimiento póstumo. No, tendría absolutamente sin cuidado. No es por eso. Es simplemente un acto de justicia recordar a quienes aportaron tanto para la patria. En el caso del nigromante comentaba yo hoy que hay dos tomos de sus obras completas que como toda obra completa no lo está. Entonces, son dos tomos del siglo XIX. Yo tengo la primera edición. Oscar Hernández, buenas noches, diputado. Saludos, ¿cómo estás, Oscar? Le he comentado aquí que en la introducción hay una breve semblanza de Ignacio Manuel Altamirano, el hijo político, un brillantísimo político también, guerrerense. Era Estado de México cuando él era niño. Ay, cabrón. Él llegó al Instituto Científico y Literario de Toluca y ahí daba clases el nigromante y ahí se hizo su alumno para la vida. Mira, qué gran honor tener un maestro así y que te distinga, que te pondere, que te valore. Que el nigromante era un genio. Un genio hablaba, si mal no recuerdo, seis lenguas, cuatro lenguas extranjeras y dos lenguas indígenas o algo así. Ben Gamino, saludos desde lejos, nuestro charro negro, terror de los pájaros, nalgones y demás. Muchas gracias, como siempre. Saludos a mi Dios legislativo, no, hombre, está muy simpática. Y la verdad es que yo he dicho insistentemente que si ese hombre hubiese nacido en Europa, sería considerado uno de los grandes aportadores al pensamiento de la humanidad. Y he insistentemente planteado que él, a los 19 años, cuando va a dar un discurso a la Academia de Letrán, que era el espacio de discusión científico, político, académico, era el espacio. Diego Rivera tiene el mural de una tarde de domingo que estuvo en el Hotel del Prado y ahora está rescatado ahí en un museo solo para ese tema. Tarde, pero seguro. Vamos empezando, Eva Reyes, vamos empezando. Llevamos cuatro minutos y casi cinco minutos de transmisión. Entonces, él dijo en ese discurso, Dios no existe. Los seres vivos se sostienen por sí mismos. Era ateo o militante con la visión clarísima de la teoría de la evolución antes de que Darwin la diera a conocer, no antes de que Darwin la conociera, porque Darwin sabiendo que iba a tener un encontronazo con la Iglesia Católica esperó muchos años para darla a conocer, pero el negromante a los 19 se lanzó con todo, con toda claridad y con toda fuerza, no porque hubiese leído a Darwin. Era un genio, era un genio, un tipo cultísimo, integérrimo, que es un superlativo de íntegro. No se robaba nada. Él rescató la biblioteca palafoxiana de Puebla, porque cuando se da la separación de la Iglesia y el Estado, pues se rematan todos los bienes eclesiásticos y la Iglesia tenía bibliotecas impresionantes. Hubo gente que con incunables hizo la comida, no sabía que con eso podían comer generaciones. Eso lo he comentado varias veces. No se robó un libro. Él que era amante de los libros y cuando murió había sido presidente de la Corte y no tenía a su familia ni para el entierro. Un hombre excepcional, muy, muy grande. Y no está en los muros de honor de la Cámara de Diputados. Son chingaderas, la verdad. Reitero, él le valdría madre. No tengo duda de ello, pero eso no obsta. Entonces les dije, oigan, yo no quiero que terminemos esta legislatura. Ahora sí que no dije no me quiero ir porque ya me voy a quedar en el inventario de la Cámara de Diputados, pero no quiero terminar este periodo sin que esté el nombre del negro mante. Pedí que la Junta de Coordinación Política lo hiciera suyo ya me estoy haciendo bolas con la Comisión Política que encabeza Claudia Sheinbaum, pardo nuestra lideresa. Y la verdad es que debería estar. Yo desde el 2009 lo estoy planteando. Con Omar Fayad, próximo embajador de Noruega, presentamos una iniciativa conjunta en 2010 quizás y no hicieron caso. El PAN quería cuota, que ese era de la izquierda. Entonces alguien de ellos, pues eso qué, hombre. El negro mante no me pertenece más que al pueblo de México, a la historia de nuestra patria. Yo soy muy admirador del negro mante. Entonces mal haría en dejar correr sin que estuviera ahí el nombre de tan preclaro prócer de la patria. Pero no fue eso lo que llevó más tiempo. Vimos los lineamientos para la reelección, que ya este fin de semana hay que entregar la documentación. Es un burocratismo. Ricardo Cervantes, muchas gracias por ser un gran guerrero. Gracias. Salud San Antonio, Texas. Cuídese mucho, diputado Noroña. Lo siento con mi familia, brazote, gracias por la cooperación. Fíjense que hoy yo les decía, esto del negro mante, vimos lo de los lineamientos. Tienes que presentarlo en la Secretaría General de la Cámara, en la mesa directiva de la Cámara y en el INE, allá, al quinto carajo. O sea, con un solo documento, hombre. Por internet, por correo, ya. O sea, ¿para qué tanto burocratismo? Burocratismo, pero les encanta. ¿Para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? Los lineamientos no tenían mayor problema. Y yo reclamé. No reclamé, sino dije, a ver, di unos datos fortísimos. No sé si los traigo aquí, no creo yo que los dejé. Están en el tortafolio, seguramente. Ya van casi 12 mil muertos, casi 5 mil niños, 50 periodistas. No me acuerdo el número de personal sanitario. Mujeres, más de 3 mil en Palestina. Entonces hice yo el planteamiento. Y de repente dice, mi compatriota, Leónel Godoy, está la embajadora de Israel en la Cámara. No, bueno. Y yo se me dejé correr porque planteé un tema ahí que se nos había atorado. Y entonces va mi compatriota, me dice, oye, cabrón, pues te metiste con otro tema y ahí quedó lo de la embajadora. Le digo, tienes razón. Entonces al final dije, a ver, es una canallada, es una provocación, es una majadería, es una utilización política. Los grupos de amistad pues son para eso, para tender lazos con los países. Entonces, y no hay duda que quien preside el grupo de Israel, que es alguien del PRI, por cierto, pues está en su derecho de invitar a la embajadora. Y se invita a las embajadoras, los embajadores del país que uno tiene, que cabece el grupo de amistad. Yo tengo el de Venezuela, que por cierto hace rato que no lo atiendo. Pero en esta circunstancia es una imprudencia, es una necedad, es una majadería, es una falta de respeto. Hombre, ¿cómo? Casi 40 días de genocidio, casi 40 días. O sea, ya liquidaron todos los hospitales. Pues no es el tema de romper relaciones. O sea, hoy Belice rompió relaciones, pues sí. No, no es... A ver, yo podría coincidir que es una decisión que te deja la conciencia tranquila, pero lo que tenemos que lograr es que pare ese genocidio. Y parece que no hay poder humano para los creyentes, ni divino, que detenga esa barbaridad. A ver, alguien diga, explíqueme eso. Es gravísimo. Entonces yo propuse que invitemos en la Junta de Coordinación Política al embajador de Palestina, que lo anunciaran hoy, que yo creo que lo hayan anunciado. Y entonces va a estar el próximo miércoles. Pero dice entonces alguien, pues sí, pero entonces también hay que invitar a la embajadora de Israel. Y entonces yo les dije, pues está bien, invítenla. Me va a dar gusto darle su medicamento, su medicina, porque mi pecho no es bodega y no voy a decir algo contrario a lo que he estado planteando. Yo no tengo ningún problema con el pueblo judío. Todo mi respeto, mi reconocimiento, pero lo que está haciendo el Estado de Israel, la nación, el tontol poder militar, es la potencia militar del Medio Oriente frente a un pueblo que mi ejército tiene. O sea, es infame. Atacando a población civil, barriendo al pueblo palestino de la Franja de Gaza para quedarse también con eso, le queda la Franja de Gaza y Cisjordania, ya ambas son parte de Israel y ahora quiere que no haya ni un palestino. Yo los mata y o los mata o los obliga a irse. Es brutal, brutal, infame, inaceptable. Son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, son genocidios, es una brutalidad. Entonces yo todavía le dije a Jorge Romero, el líder de los diputados paneaguados, pues consulta a la embagadora en el ambiente que hay. No, yo no voy a decir, a ver, no tienes que decirle que va a estar rudísimo, simplemente que hay posiciones muy duras de crítica a lo que está haciendo Israel. Ella, por supuesto que puede ir y hacer frente, no creo que, pero igual no perdía nada consultándole. No, ah bueno, pues ándale, pues tráela. Eso nos llevó un rato, fue una sesión larga de la Junta de Comerción Política, casi tres horas. Sí, casi tres o como dos horas y pico. Y eso que la sesión de hoy era totalmente anodina, mañana va a haber agenda política, mañana va a haber agenda política, se va a discutir lo de los fideicomisos, del Poder Judicial que dijo la presidente de la Corte, Norma Piña, vamos a ver el mecanismo y acto seguido promueve que se les otorguen amparos, ahora sí que son juez y parte, tienen verbesas, son unos saqueadores. Y ya pues fuimos a la sesión de la Cámara, JMM, saludos, acabo de encontrar sus charlas en formato de podcast, en Spotify, me gusta ese formato para cuando no pueden estar atentos al Facebook, al YouTube. Mira, qué bien, María Ángeles Martínez Peña, saludos desde Austin, Texas, terrible, debe ser lo de Palestina seguramente. Sí, lo de Palestina, usted de los pocos que ha comentado ese genocidio, ah, con H, es un verbo compuesto, ha comentado, ha pensado, ha querido, he soñado, han soñado con H. Leonora S, orgullosamente novenista, déjenme, ahora sí tengo aquí para limpiar los lentes porque yo creo que agarré algo. Es horrible comer, yo no sé cómo le hace a mi hija, insisto, es horrible comer tacos sin salsa, ¿qué es eso? Pero como sigo sin poder comer picante, antes de venir aquí, pase al paraíso, a la taquería, ahí de Boturini, contra esquina de la Viga, me eché unos taquitos de lengua, estaba buenísima, imagínese, sin nada, sin cebolla, sin cilantro, sin salsa, estaban buenísimos, y unos al pastor, que ahí yo pido la tortilla, siempre le he pedido sin grasa, pues ahora con mayor razón, esa fue una idea de Ema, que no le acaban de convencer, y un día los pidió sin grasa, y ya le encantaron los taquitos al pastor, de ahí el lengua no come ni amarrada. Entonces, la sesión de hoy, de la Cámara, pues una sesión anodina, a mí se me complicó los tiempos, porque me subí a comer, y luego me habla Reginaldo, que estaba un compañero ahí, César Augusto Santiago, que íbamos a hablar con él, y se fue, se me fue complicando, porque además, yo ya había quedado tres y media con Vicente Serrano, yo le digo a Vicente, muy rápido, carón, porque me están convocando, y luego a las cuatro estaba, ya se rayaron estos lentes, a las cuatro estaba, este, la comparecencia de Manuel Bartlett Díaz, director de Comisión Federal de Electricidad, que hizo una extraordinaria, este, intervención inicial, muy buena, la verdad, muy buena, es un hombre muy profesional, es mayor ya, y está al pie del cañón, y acto seguido, pues vienen los posicionamientos de seis minutos de cada partido político, en la oposición del PRD y del Movimiento Ciudadano, majaderísimos, majaderísimos, ni escucharon lo que dijo, dio información muy importante, muy sólida, actualizada, les entra por una oreja y les sale por otra, ellos tienen su guioncito de decir mentiras, de acusarlo de chingaderas, este, mal, majaderos además, majaderos, ni siquiera un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de CEF, que en poquitos días, en pocos días, restablecieron el abasto de energía eléctrica en Acapulco y Coyuca y Benítez, las poblaciones afectadas por el huracán Otis, entonces, mezquinos, mezquinos, y además, pues no se aguantan, suben a decir chingaderas, y luego me subo yo a agarrarlos a palazos y no se aguantan, no se aguantan, están, interrúmpeme, interrúmpeme, y ahí Manuel Rodríguez, que presidía, no, me los ponía en orden, hombre, y solo hice la intervención y dejé la víbora chillando y me fui, así es que me han de ver aludido, y es chingadera y media, pero yo me tenía que ir, estaba citado el consejo editorial, ahí mis compañeros del consejo editorial tuvieron diferencias con el anterior, con el anterior presidente, con IREPAN Maya, y luego se quedó eso tirado, y queda un poco de presupuesto y hay que ejercerlo, porque si no, el año que entra te da menos, y este, y en realidad necesitamos más recursos, porque yo quisiera sacar un último paquete de buenos, de libros fuertes, porque pues ya, no nos vamos, porque todavía falta el año entrante, pero de febrero a abril, pues nadie, todo mundo va a estar metido ya en las campañas, en la suya propia y en la de sus respectivos candidatos, candidatas, entonces, ya era a las cinco, a las cuatro de la comparecencia, pues se fue colgando el inicio, y luego, llegué como cinco y veinte a la del consejo editorial, no había cuorum, todavía sacamos un acuerdo ahí económico, y luego a la comisión política con Claudia, allá al sur, es entre el inicio de Iztapalapa y el inicio de Coyoacán, por ahí está la oficina que tiene, y ya de ahí me eché unos tacos y me vine para acá, me quedo con ganas de algo dulce, fíjense, ahora tengo chocolates, tengo unos chocolates que me regalaron pero poca madre, y apareció un chocolate que desde que fuimos a España y andaba perdido de whisky, pero no, no puedo comer, yo no debo, puedo, pero no debo, y yo probando así alguna cosita y luego siento que así, que el cuerpo me dice, pásate de listo, entonces, además probadita, porque nada, nada he hecho así, o porque si quiero irme con cuidado, no, no va a ser, mucho esfuerzo como para que te compliques por impaciencia, pues un mes más o quizás más, no lo sé, entremos en materia, sigue en el centro del debate, Marcelo Ebrard, él ha hecho declaraciones sobre el resolutivo de la Comisión de Honor y Justicia que no anuló la elección, que dio como válido, que reconoció que hubo irregularidades, prácticas que hemos combatido y que no deberían reproducirse, y la verdad es que él pues ha pues buscado capitalizar como diciendo yo tenía razón, aquí están las razones que yo defendí y ya estoy y voy a ser un grupo y voy a 2030 y tal, entonces, yo he estado en algunas entrevistas que me han hecho reflexionando sobre que esta idea que o él tiene o se ha generado a raíz de sus declaraciones, no sé que sea más preciso, la unidad es muy importante y fue finalmente un logro de Claudia, Claudia fue quien volvió a tomar la iniciativa de buscarlo y se dio el encuentro, con mucha bonomía Claudia, con mucha altura, porque ella podía decir, pues ya que se vaya, está golpeteando el proceso, desacreditando, tensando, y no, ella bien, muy bien, diría yo, buscando la unidad del movimiento, pero hoy tuvo que hacer unas declaraciones, yo creo que cuidadas, en el sentido de que Morena asistan sus estatutos, yo creo que pues eso no yo creo que eso no hay manera, pero ellos hacen un esfuerzo de que no haya grupos, es correcto que el movimiento es lo fundamental y que la unidad es lo fundamental, y Marcelo pues está planteando de alguna manera un grupo dentro de Morena diciendo que es la segunda fuerza, que eso quedó en segundo lugar, pero yo insisto que desde mi punto de vista ha dilapidado su capital político, el que tenía antes y el que se materializó ahí en la segunda posición que alcanzó, y la verdad es que pues Claudia comentó eso, pues que no no hay ni segunda ni tercera ni cuarta ni quinta fuerza, hay un solo movimiento, además con pete y verde en unidad y que pues es muy bueno que Marcelo haya aceptado mantenerse en el movimiento, pero no hay cotas y no hay cuates, o sea, si hay amistades y todo, pero por muy amigo o amiga que sea tuyo se te acercan y a ver cómo, no, pues van a hacer encuestas y las encuestas pueden ser criticables, cuestionadas, lo que quieran, aunque está haciéndose encuestas espejo y la verdad Daniel Barroso un gran defensor del pueblo mexicano, gracias por poner en su lugar a los pianistas la tenemos ganada en 2024, yo creo que sí, entonces, ah bueno, pero ya no alcancé, ya no terminé de comentar que en la comparecencia Bartlett, perdón, ahorita regreso a lo de ni cuotas ni cuates y las encuestas, pues son muy majaderos y entonces subí y los puse acomodados y no se aguantan, entonces me pusieron a interrumpir y a provocar y a hacer majaderías y yo ahí pues les respondí también muy cortante, este, hubo una tensión con un diputado que resulta que es del PRD, yo no lo ubicaba y luego cuando me bajé me dijo, además me dijo, bien, hoy Gerardo, pues constabas en el PRD, este, no decías lo mismo de Bartlett, a ver, le digo que Bartlett fue secretario de Gobernación de De la Madrid y le tocó el fraude efectivamente que hicieron para imponer a Salinas, pero él no hizo ese proceso, él es secretario de Gobernación y encabezó la Comisión Federal Electoral, tan Salinas no estuvo conforme con su manejo que le dio la Secretaría de Educación, luego la Gubernatura de Puebla y luego se lo chingó, porque aquel es muy vengativo y quien validó el fraude fue el colegio electoral que lo formaban los diputados del PRI, todos los diputados y la mayoría lo hacían PRI y PAN, Diego Fernández Ceballos pactó con Salinas, lo acordó la quema de los paquetes electorales porque esa elección la ganó con Temo Cárdenas, entonces, quien materializó el fraude fue el PAN con el PRI, sus diputados y diputadas, con Diego Fernández Ceballos a la cabeza y Salinas directo que hizo la negociación, entonces, así fue, para qué más que la verdad, de todos modos, Rodolfo López Hernández, buenas noches diputados, ¿cuándo será la votación de la jornada? 40 horas, saludos, quizás la semana entrante, hoy se estuvo comentando, quizás la semana entrante, entonces, cuando yo digo que Bartle es un patriota, pues lo es, este hombre 20 años ha defendido, los últimos 20 años de su vida, decidió todavía enderezar más el rumbo y ha defendido la industria eléctrica y petrolera como pocos, como para un presidente lo tiene ahí porque es un bastión y ha hecho una hazaña, hoy él informó, lo ha dicho en varias ocasiones, que CFE a estas alturas está condenado a tener el 16% del mercado nacional, la destazaron, la hicieron pedacitos y la amarraron además a una destazada de pies y manos para que las empresas extranjeras fueran por delante y estos desvergonzados del PRI-PAN-PRD votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica y son traidores a la patria, entonces se los recordé además, ya saben que no me ando yo con chiquitas y se parecían chinicuiles en Comal, muy, este, fue muy álgido ese momento y luego el diputado del PRD con el que estaba ahí diciendo chingaderas, él y yo respondiéndole, luego tranquilo me dijo, oye tal, mira, revisa lo cabrón, o sea, es más, le ganó una demanda penal este, Barled a Lozano porque Lozano le decía eso y tú mientes, cabrón, o sea, fue el colegio electoral de tu partido y el PRI y los diputados, diputadas y le ganó, tiene Barled, si mal no recuerdo o alguien escribió un libro sobre ese tema en particular, pero bueno, cada quien tiene que hacerse cargo de su trayectoria y este, Barled de Tomos es ave de tempestades, es un hombre muy chao para adelante, ya ni comenté, él no pidió que se pospusiera la comparecencia, él nomás pidió dos horas que se recorriera cuando era el día siguiente de todo el desastre generado por el huracán Otis en Guerrero, es un tipo muy chao para adelante, ni siquiera al baño va, cabrón, no pierdes eso ni para ir al baño, no sé cómo le hace, yo acá rato voy a mirar, Francisco Chávez es el carnal, quiere ser tintán, le falta sabor, pues sí, pues sí, yo creo, volviendo al tema, que ese es el central, pues yo creo que está muy bien que Marcelo se quede, creo que nos va a ayudar, creo que le da mucha fuerza adicional, creo que potencia, lo ya de por sí muy bien que vienen las cosas, este, yo creo que no hay que confiarnos, Enrique Gutiérrez, reflexión, Marcelo quiere dejar claro su segundo lugar por si le sucede algo a la doctora, él es el que sigue, no creo, no creo que ya se haya con H resignado, es perverso y me preocupa la vida de la doctora, o sea, primero, pues él no le tocaría, o sea, el movimiento no lo aceptaría, no le debe pasar nada, este, pero Marcelo, pues Marcelo está en el hoyo y cabando, hombre, no tenía para dónde hacerse, no tenía para dónde hacerse, él se empequeñeció muchísimo, no hay quien no lo reconozca, a ver, yo lo veía, insisto, ya lo he dicho, un politicote así y su comportamiento fue inmaduro, torpe, este, chato, yo creo que ahí se mantuvieron con él muy firmes, 25 diputados, dos del PT, por cierto, pero francamente su empeño era digno de mejor causa, no, y no tienen, o sea, no se les, imagínense, lo comentaba ayer con los periodistas, lo reitero con ustedes, o sea, que le dieran, esos 25 diputados, y no sé del Senado quién lo haya, pues Malú Wincher, que estos van, pues no, no, pues se le arma un desmadre a Claudia y al movimiento, pues todo el mundo reclamaría, el PT diría, oye, porque el PT en 2021, Maybelline, muchas gracias por tu cooperación, el PT en 2021 logró que los 30 diputados de mayoría que tenían fueran directos, sin encuesta, estuvo a punto, fue muy riesgoso lo que hizo Alberto Anaya, estuvo a punto de romperse la coalición y no ir juntos, pues yo no estaría donde estoy, o sea, el PT, este, no, frente a Morena es una maquinaria poderosísima, no tienes nada que hacer, o sea, Morena requiere el PT y el Verde para, no solo para tener mayoría de los dos tercios, pero el PT es solo muy difícil y ha crecido conmigo, pero, pero algo pasa ahí que no, no, los compañeros no han logrado, capitalizar ese crecimiento, entonces, la verdad es que no debemos confiarnos, si es importante que Marcelo se haya quedado, si es, es un buen mensaje, potencia aún más la candidatura de Claudia, la virtual, el domingo ya se, al mediodía en el World Trade Center ahí se hace el evento de firma del acuerdo de la coalición Morena-Pete Verde y de la precandidatura única a la presidencia de nuestra compañera Claudia en Maupardo, entonces, a usted en Romero, muchas gracias por tu cooperación y yo no sé si va a estar este Marcelo, la verdad, no lo sé, pues sí, hombre, Miguel Villanueva, creo que sí es Miguel Villanueva, sí, a Miguel Valenzuela, pues claro que les dio un repasón, pues sí, hizo una primera intervención, muy buena, muy buena, con información muy importante, es más, les dije, los reto, cabrones, a que vean, por escrito, reciban el documento y lo critiquen si pueden, los reto, porque hizo una intervención muy seria y la oposición pasándose de lista de majadera, entonces, y lo de Marcelo, ya no comenté hoy en la reunión de la comisión política que la gente, por lo menos aquí, muy crítica, muy crítica, muy dura a la determinación de Marcelo de quedarse, o sea, hay gente que está molesta, sus comentarios son muy duros, no he leído, no he querido, para qué, este, pues si, nadie se ocupa de lo intrascendente, bueno, yo, los compañeros que aquí están planteando desde ayer de manera muy agria que debería irse y que no se le dé nada y que tal, 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 se equivocan porque hoy lo comentábamos ahí en la comisión política que sí es importante que se haya quedado, es una ruptura, siempre te hace daño, hombre, y está claro que Marcelo enseñó el cobre, también eso está claro, y sin embargo es un compañero valioso y hace un aporte al movimiento y bueno, él está es su derecho empeñado en ser presidente de la república, pues está muy bien, más yo lo dije, lo decía, pues quiere ser presidente, pues que le eche ganas, tiene tiempo aquí al 2030 y pues tiene tiempo y que haga todo lo que no hizo de ir a recorrer el país, ir abajo con la gente, trabajar, bueno, pues que lo haga, eso va a estar muy bien, eso ayudará al movimiento, este, y si gana, nomás que primero tenemos que ganar en 2024, eso es lo primero y luego tendría que, ir construyendo un liderazgo que dentro del movimiento no se ve fácil, quiere decir que no puede hacerlo si puede, todo el mundo puede remontar condiciones muy adversas, pues ahí se ve de qué estás hecho, yo no lo subestimaría, no lo descalificaría y me parece, yo comparto, no es porque sea el vocero de Claudia, este es mi espacio, pero no, yo creo que fue una decisión correcta, hacer el esfuerzo de mantener la unidad y que da un buen mensaje porque la derecha se queda, se esperaban los rompimientos con las gubernaturas, esperaban los rompimientos y se la persignaron, fulanito bebé, a ver cabrones, yo que le di a Marcelo hasta para llevar, reconozco que la he hecho más por la izquierda que yo y que muchos de ustedes ya bájenle, ándenles, ahora sí, fulanito bebé, les acaba de dar un estate quieto más o menos regular, pues sí, pues sigue de arrogante, pues es arrogante, pues es genio y figura hasta la sepultura y le cuesta este, pues reconocer su error en la medida que, a ver, puede declarar lo que quiera, pero si en su fuero interno, pues corrige, pues puede remontar, bueno, fue a morir, yo estoy molesto con Ebrard, en todo caso, lo que hizo fue traicionarse a sí mismo, si no estuvo a la altura, si no estuvo a la altura, no estuvo a la altura, eso es cierto, eso es cierto, el mando acá ya le está respondiendo a fulanito bebé, yo creo que es brusco lo que dice fulanito bebé, pero es cierto, hombre, es cierto, hay compañeros que no han hecho nada y nomás están, que son pájaros nalgones y a todo el mundo le exigen mucho y tal y este entonces Fabiola Falcón se tenía que ir y se dijo lo de verdad, pero fíjense Xochitl Galvez, ya, o sea, qué patético personaje, cabrón, me cortaron el cable del telepronte, pues sí, aquí me cortan el cable y entonces digo, ay cabrón, que estaba diciendo, ya se me cortó el cable, ah sí, si entonces alguien por aquí me dice, güey, estás hablando de Marcelo, ah sí, Marcelo, güey, entonces, o digo, ah pues le estaba comentando del libro de Obama en lo que me acuerdo, miren, está muy buena esta parte sobre lo que hemos hablado de Palestina, porque en tal página, o en el 676, medio pinche renglón le dedica al tomandante Boró, las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Caldeón enojosa, que tan emocionado mostraba el libro, o sea, o dices lo que, Ramsés, yo no entiendo cómo pudiste dejar pasar la gubernatura de Morelos, la verdad, porque a ustedes les hubiera ganado de calle a los demás compañeros, pues primero porque no, no soy morelense, ahí tengo residencia a partir del COVID y segundo porque está bien complicado ahí, está muy deteriorado, el narco se ha metido muy cabrón, muy cabrón y porque yo quería ser este, coordinador nacional y en todo caso si hubiera ido por un estado pues hubiera ido por un estado de nacimiento o la capital del país y qué bueno que no fui que gano por 14 puntos si toca mujer, valió madre, valió madre, qué bien se portó Jarjo, o sea, hay quienes han enojado que se le hagan reconocimientos pero sí se necesita madurez y se necesita valor, se necesita temple, a ver, fíjense todo lo que le haya llevado a Marcelo medio reconocer, ¿cuándo fue lo de la encuesta? pues llevamos mínimo dos meses, ¿no? y Jarfus gana por 14 puntos y le dicen va clara y sí, sin bronca, o sea, no quiere decir que no, ni moque no le afecte, hombre, pues ya tenías la candidatura virtual al gobierno al DF, la precandidatura y te bajan por género, pues está pinchísimo eso, está pinchísimo y él maduramente dice, no pasa nada y fue a levantarle el brazo a Clara y está apoyando y tal, francamente, bien, bien, entonces, yo digo que es con hechos, si no, ahora sí, que si no les gusta Marcelo, pues no lo apoyan en el 2030 ya, hombre, este, yo sé, si ahorita lo que tenemos que sacar es, no solo que gane Claudia, que eso va muy bien, nadie debe confiarse, hoy Claudia decía, estoy preocupado de lo bien que van las encuestas, me van a confiar y lo que queremos es dos tercios, lo que queremos es dos tercios, yo no voy a creer Marcelo hasta que no le levante el brazo, la futura precisa, pues en una de esas no lo hace, yo lo veo, no lo veo con voluntad, no lo veo con voluntad, igual y me equivoco, ojalá me equivoque, este, no hay ningún caballo de Troya, no sean ridículos, o sea, hizo una labor destacada en la cancillería, es un político muy destacado, este, se achicó en este proceso, no estuvo a la altura, pero bájenle, de verdad, bájenle tantito, así son con ustedes mismos, no hombre, este país sería una potencia, si se exigieran la mitad de lo que le exigen a los demás, puso en riesgo al movimiento, pues no, ¿viste cuál riesgo? valió madre, o sea, le hizo su, pintó su raya y para nosotros nos valió madre, nos seguimos de frente, a ver, voy a decirlo solo una vez, no es un asunto de arrogancia, el diamante, señor Noruega, usted pudo ser el mero mero para la presidencia, pues sí, ¿por qué no se afilió a Morena? Que aunque me hubiera afiliado a Morena, todos me hubieran hecho la misma, saludos desde Nueva York, necesitamos de acuerdo para alegrar a mexicanos, eso lo tienes que hacer con el gobierno de Estados Unidos, ya con Y, que una reforma no jala, ya estoy registrado para votar, ya es con Y, a ver, el diamante, si yo estuviera afiliado a Morena, no hubiera participado en el proceso, cabrón, dijo muy claro el compañero presidente cuáles eran sus hermanitos y metió a Monreal después, a mí no me hubiese metido, o sea, no te queda claro que a mí no me hubiese metido el compañero presidente, o sea, eso es obvio, de todo modo se tenía que decir y se dijo, si el PT no me apoya yo no hubiera participado, no es que no gané porque no hubiera estado afiliado a Morena, para todos los que me intrigaron como la chingada, que intrigaron en mi contra, pues mi actitud les demuestra que ellos, me han pedido disculpas a algunos de ellos, ninguno, ninguno, que decían que yo, que oportunista, que iba a romper, que era un vulgar ambicioso, que la chingada, decían tontería y media de mí, yo fui el que propuse que fuéramos con Claudia y él, apenas dieron resultados las encuestas, ¿por qué tratan diferente a Verdeja? Porque Verdeja rompió, porque Verdeja sí hizo división, se fue por candidatura aparte con el PT, ¿cómo por qué? Cabrón Marcelo se fue aparte, fue candidato en Movimiento Desahuciado, llegó a la candidatura presidencial y nos hizo perder, no digas tonterías, o sea, porque son casos diferentes, y a Verdeja, Mejía Verdeja, se le reconoce la fuerza que tiene en Coahuila y se le plantea, sí, que tenga un espacio, nadie está planteando que se vaya, es un compañero valioso también, el compañero presidente le decía que se fuera de senador ahorita, Juanito Bebé, vean las intervenciones de Ebrard en la Cámara cuando fue diputado, me dicen lo que quieran, sí, es un cuate muy capaz, más de uno aquí ni había nacido, calmado, hombre, exacto, y además él hizo una cosa que se quedó ahí pendiente, de plantear, recuperar el patrimonio cultural de México que tiene Citibank, de la Fundación Banamex, tiene la colección de arte popular más importante del siglo XVI al siglo XXI, de arte mexicano, además del Palacio de Turbida y la chingada, y él encabezó esa lucha, la verdad, es un compañero muy capaz, hombre, hizo un buen gobierno del DF, normas de pago a saludos diputados, y estuvo fatal en este, también es cierto, bueno, pues la gente tiene claroscuro, se les van, tiene razón, con la vara que midas serás medido, pues sí, pues sí, Víctor Zamudio, gracias, con C, señor Noroña por luchar por el pueblo, gracias, larga vida al señor Noroña, vía México, muchas gracias, me dice alguien ahora en Chicago, no me corrijas la ortografía, pues escribe bien, cabrón, para que no te corrija la ortografía, y asunto solucionado, Ricardo Avellana del gobierno de Claudia, cómo van a contrarrestar a los medios tendenciosos, pues igual, informando, directo, ahora los medios del gobierno se quedan cortos, la verdad es que los pocos espacios públicos que hay son, han quedado a deber, sí, han quedado a deber, no, no están entrando todavía arriba las nuevas, Luis Pineda, saludos desde Wichita, en Guajaca, mamá lo admira mucho, aquí lo esperamos cuando venga, gracias, un abrazote, este, el sábado vamos a Guadalajara, al inicio de pre-campaña, ya, a las 12, creo que es, sábado, no, Marcelo ha tenido una trayectoria sobresaliente, sobresaliente, y es un compadre muy capaz, lo arrogante, pues tiene, también, es un compadre muy capaz, y le ganó en esta, porque él quiere ser presidente, y él sentía que era superior a todos nosotros, y puede que lo siga sintiendo, yo creo que se equivoca, yo creo que se equivoca, saludos desde Jalapa, muchas gracias, pues va toda madre, uy, ya estamos entrando a la recta final, se fue rápido el tiempo, Ricardo Avellaneda, ya dije, ya lo había leído, y entró también el de, es que tardó en entrar acá arriba, el de Lloyd Dukes, Luis Pineda, 4.152 personas viendo, 2.116 likes, 252 dólares con 52 centavos, si va a haber acuerdos políticos, siempre los hay, siempre los hay, ayer lo comentaba, y lo comentaba en alguna entrevista, a ver, primer acuerdo político, el que planteó el compañero presidente en el mayor, primer lugar, coordinación nacional, segundo lugar, coordinación al Senado, tercer lugar, coordinación en la Cámara de Diputados, cuarto lugar, gabinete, quinto lugar, una pluria del Senado, sexto lugar, una pluria de la Cámara de Diputados, perdón diputado, yo solo terminé la primaria, espero, me disculpe, no te preocupes hombre, no, a ver, nadie debe sentirse mal, fraco, sumo, muchas gracias por la cooperación, nadie debe sentirse mal, porque le corrija la ortografía, este, y porque escriba mal, una vez que haga un esfuerzo para mejorar su ortografía, leyendo, leer ayuda mucho, si es cierto que hay, fíjense, un compañero, hoy le entregué a Claudia, le mandó un whisky, elegantísimo, un Chivas 25 años, súper generoso, y unos lentes que se probó ahí, unos Ray-Ban, tan padres, tan, tan padrotones, y este, muchas gracias, me pase el nombre, el compañero, se lo voy a pasar, para que hagan algún momento, agradezca, y la verdad es que, este, son súper generosos, y de origen muy humilde, y eso, y se fueron allá, y el español, a estas alturas, hablan mejor el inglés, que el español, más de uno de ellos, este, pero, yo no tengo ninguna intención, de hacer sentir mal a nadie, ni superior, nada, más digo, no, no, oye, cómo escribís, no, no, pues digo, es tal, tal, o sea, no, no, todos podemos mejorar, hombre, pues yo también meto la pata, un rol con Vázquez, disculpe, los mechengón, los expresidentes, antes se robaron la lana, para las escuelas, no, y hubo quien, pues no puedo seguir estudiando, por necesidad, pero puede ser autodidacta, mi abuela tenía tercero de primaria, dice Mónica que terminó la primaria, pues era muy chingona, la verdad, porque si leía, leía un montón, y nunca estás, a ver, dice último intento, y ya dejo de poner gorro, diputado, quiero saber su opinión de lamentable, ah, del magistrado, ahorita lo comento, sí, claro, ayer se me pasó, fue de los temas que se me pasó, no había visto tu pregunta, ahorita lo, lo del magistrado, en este momento, inclusive yo hoy, iba a este, a plantear el tema, pero quedamos que, María Rosete, que es la que toca, todos los temas, de igualdad, de género, y de la diversidad, y de la comunidad, de la diversidad, al nombre del PT, expresar a nuestra solidaridad, tengo un cuate, muchos, no voy a decir quién, pues crecimos muy machos, así, este, diciéndole, pues cosas, que hoy son consideradas, no son consideradas, son homófobas, insultos homófobos, este, o hay la nena, o llora como niña, o cosas así, no, que incorrectas, hoy políticamente, incorrectísimas, y hay compañeros, que no le cambian, entonces ayer uno, además mandándome whatsapp, burlándose del tema, le dije, oye cabrón, pues tú estás, este, preocupado por la inseguridad, ¿cómo puedes, este, celebrar que hayan matado, una persona, solo porque tenga, una orientación sexual, diferente a ti, y si es tridente, efectivamente, juzgan a Marcelo Ebrard, como si la historia, fuera efímera, este, estate quieto, que le dio el pueblo, refuerza el movimiento, exacto, exacto, porque la gente, lo ubicó cabrón, la gente, lo ubicó cabrón, eso es un hecho, y él podrá decir, lo que quiera, pero ni modo, de que no sienta, pues en la calle, también le han de decir cosas, abrazo desde Reynosa, mi niña, Ernestina, seis años, pidiendo videos de Noroñas, pues no me digas eso, Román García, que generosa cooperación, y que cosa más bella, que bárbaro, que bárbaro, mi sobrina, Megan, cumplió años, y quedé de hablarle, no le hablé, qué bruto soy, mano, es que, hijo, de repente, digo ahorita, y ahorita, se me va el santo al cielo, es más, tengo algo que ver con Mónica, de ajuste, qué bárbaro soy, no, 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 ahorita le hablo, terminando, Megan, que cumplió años, en Chetumal, y su familia es lindísima, y ella, desde chiquita, ahorita que dije, desde que me dijiste tu niña, seis años, desde chiquita, ella dijo que yo era su tío, y me hizo un dibujo, y la chiquita, y me ha regalado guayaberas, y es lindísima, hombre, y a mí se me pasó, bueno, ahorita le hablo, total, que, este, diciendo tonterías, este amigo, sobre el magistrade, además en cabrona, que es magistrado, que la chingada, cuando le encontré en el cuerpo, dijeron un varón, que no es que, o sea, pues tiene que respetar, si alguien, él se asumió, no binario, que le llaman, ni mujer, ni hombre, magistrade, por lo tanto, y era, este, pues esté arriba del hombre, abajo de mujer, o al revés, y era, pues te podía parecer, o era, estridente, como toda la gente diferente, que se reafirma, con su diferencia, y que le irrita a medio mundo, Joseph G.C., buenas noches, diputado, entra al Senado por el PT, no, ya dije que no, ya va, cabrón, 20 días, 30 días, llevo diciendo, hoy todo el tiempo, diciendo que me quedo en la Cámara de Diputados, digo además, el primer lugar, la Gobernación Nacional, el segundo lugar, la Gobernación del Senado, el tercer lugar, la Gobernación de la Cámara de Diputados, y el Senado, se piensa que el Senado es superior, no lo es, somos pares, no más que ellos duran seis años, pero yo todavía tengo dos periodos de reelección, diamante, diputado, insisto, la próxima, presidente, debe, con B grande, insistir en un acuerdo para la legalidad, a ver, para que no, pues están con las manos vacías, creo que es un crimen no volver con las dos, con OVE a su tierra que los vio nacer, ve mi discurso en Chicago, no es nuestro gobierno el que va a resolver, si ustedes no luchan en Estados Unidos por lograr una amnistía migratoria, con una gran presión, con boicot, con paros, con días de no trabajo, con un esfuerzo a contracorriente y con todos los riesgos, si ustedes no lo hacen nadie lo va a lograr, cuando los afroamericanos lucharon por la igualdad de derechos en Estados Unidos, no fueron a pedirle al gobierno de Kenia que viera que les respetaran sus derechos, ni al de Uganda, ni al de Tanzania, ellos se jugaron la libertad y la vida, están esperando, el gobierno de México no tiene ninguna posibilidad, ninguna capacidad, otra vez, Martin Luther King carta desde la cárcel de Birmingham, los madrean, lo meten a la cárcel, meten a la cárcel a los hombres, a las mujeres, a los niños, terrible represión, le reclaman a Martin Luther King que es el responsable de la represión, y le dicen que hay que negociar, y Martin Luther King le dice, claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, evidentemente hay que negociar, y para negociar hay que tensar a todo lo que dé, para obligar al adversario a reconocer que tiene un problema y que se siente, paran días de no ir a trabajar para demostrar la fuerza de los trabajadores migrantes, hacen boicot a las, y todas las formas de lucha violentas que se les ocurra, pues mientras no hagan eso, nadie los va a regularizar, cada elección se endurecen más las posiciones del partido demócrata republicano, usando a los mexicanos como punching bag, que les quitamos el empleo, generan la riqueza de ese país, son un motor fundamental para ello, no, el gobierno de México no lo puede hacer aunque quisiera, si fuera una, a ver, si fuera una cosa de que el gobierno de México presionara, si alguien podría haberlo hecho es el compañero presidente López Obrador, logró visas de trabajo, logró que Donald Trump se pronunciara con respeto de las mexicanas y los mexicanos, pero no está en su mano, es el pueblo, el pueblo, son 40 millones, pues a ver, que se vea la fuerza de 40 millones, perdón que lo diga con esta crudeza, no, puede el gobierno nuestro, se puede ponerlo en la agenda y decir, oye, el respeto, desde los años 80 o 90, no se hace una amnistía, es una barbaridad, están encarcelados, llevan 30 años, pueden decir todo lo que quieran, pero si los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos no presionan, bueno, los niños que ahí crecieron, los dreamers famosos que le dice Obama, ni a ellos les han querido reconocer nada, es una canallada, ahí los traen, les pusieron condiciones altísimas y hasta esas les parecen demasiado flexibles, que hubieran estudiado por lo menos dos años, en la universidad, como si fuera tan fácil lograr eso, más que siendo hijo de migrantes, lo que no hagan ustedes por ustedes mismos, no lo va a poder hacer nadie, aunque quiera, lo pongo, o lo digo de otra manera, lo dije de mejor forma, lloro en Chicago, tu hijo, tu hija te dice, ayúdame a hacer la tarea, ¿sí? Hazla, no, eso no es ayudar, póngase a hacer la tarea, y que no entiende, donde se atora, donde meto el hombro, pero usted tiene que hacer la tarea, no se la va a hacer nadie, el Goyim lo sabe, vean Europa, la última batalla, entonces volviendo a lo del magistrade, terrible que digan tonterías, que acepten la versión de inmediato, o de pronto, que un crimen pasional, siempre que hay un crimen sobre mujeres, sobre transexuales, sobre gays, sobre lesbianas, sobre la comunidad de la diversidad, es un crimen pasional, son chingaderas, ustedes Aguascalientes, además super accionario, gobierno paneaguado, fiscal paneaguado, pues les importa nada, si los otros caen, porque son los que da bien, exactamente, Manuel Aceballos, dicen lo que la gente quiere oír, y luego no cumple nada, yo mejor digo lo que pienso, y si se enoja, pues mala tarde, pero no ando de que da bien, ahí diciéndoles cosas, que yo sé que no van a suceder, si nosotros no cambiamos, si nosotros no cambiamos las cosas, del pueblo de abajo, yo surgí del pueblo de abajo, y si yo no lucho por cambiar esas cosas, pues no van a cambiar, ¿quién chingazo va a venir a, el diputado, el senador, ya puedo estar esperando, que el diputado, el senador hiciera algo por mí, y es mi país, y son mis leyes, y son los gobiernos, que hemos, en teoría elegido, a excepción del descompañado presidente, que si elegimos, Vincent Neutrinos, Banteufe, muchas gracias por tu cooperación, como siempre, entonces volviendo a lo del magistrado, pues terrible, hombre terrible, con su pareja, ambos asesinados, dicen que no hay huellas, de que eran adentrados, y tal, y que ellos mismos se mataron, pues es una versión, este, por lo menos, discutible, pues tiene que hacer una investigación, en serio y a fondo, cuando el padre del magistrado, el magistrado de Ociel, Baena, no puse mal, Ociel regularmente es con S, y es con C, no, bueno, Baena regularmente es con H, corregí Baena, pero luego me dice, ahora, no, es que Ociel es con C, pues ya lo dejé así, yo creo que podría haber, a ver, es como grande un acuerdo entre los países, pero creo que estamos solo, así votar por Morena, tú puedes creer lo que quieras, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, es muy duro, es muy difícil, pero si no se hace eso, no va a avanzar, ¿cuál acuerdo? A ver, nosotros le decimos a Estados Unidos, oye, hay que hacer un acuerdo, regulariza a los migrantes, bueno, no estás viendo, cabrón, que metió una presión brutal Trump, para que paráramos la migración, que va de Centroamérica, no estás viendo, que dicen que van a poner un muro, no estás oyendo los discursos de los republicanos, que dicen que hay que expulsar a todos los migrantes, llevas 30 años allá, no estás viendo el racismo, el odio, cómo nos usan para justificar la pobreza, la desigualdad, para echar a pelear entre pobres, hay migrantes que están en contra de los nuevos migrantes, porque le dicen que es el problema, que los venezolanos luego lo resuelven, y que ustedes llevan 30 años, está el gobierno de Venezuela luchando con el gobierno de Estados Unidos para que regularicen a los venezolanos, no cabrón, lo toman por una decisión política, porque así les da la gana, porque quieren reventar a Venezuela, de Cuba, fue el gobierno de Cuba a pedir que cualquier cubano que pusiera un pie en Estados Unidos, inmediatamente le daban la residencia, no cabrón, eso lo decidió el gobierno de Estados Unidos, oye, están matando gente en Palestina, todo mundo dice que pare eso, y el gobierno de Estados Unidos dice que no, tú vas a mover a ese gobierno, el gobierno nuestro lo va a mover, pues tiene que ser la lucha del pueblo migrante, y la presión de nuestro gobierno, pero no la presión de nuestro gobierno, o sea, crees que es un problema de voluntad, y que si nosotros decimos, a ver cabrón, resuelve eso, a ver Biden, resuelve eso, y regresa Trump, a ver Trump, resuelve eso, Claudia además, mujer, lo dice, resuelve eso, te exigimos, que ya regularices a los migrantes, y autoseguido, Trump tiembla, firma un rol en la ejecutiva, o más todavía, manda al Senado una iniciativa de ley, y el Senado y la Asamblea de Representantes se mueren de miedo, y hacen el cambio legal, para regularizar a todos los migrantes, bueno, seguro, y menos un pinche tabicón como este, pero aquí este cabrón plantea, fue el que más migrantes expulsó, tres millones, y plantea cómo no pudo pasar la ley, y plantea las dificultades, teniendo mayoría en la Asamblea de Representantes, y mayoría en el Senado, pero sin la mayoría necesaria, para que las leyes fueran aprobadas, sin dificultad, si es otro país, son sus reglas, hacen lo que les da la gana, me extraña que viviendo tantos años en aquel país, sigas sin entender cómo funciona, y pienses que nuestro gobierno va a resolver eso, y además Canadá, Canadá que también, inclusive nosotros llegamos a Canadá sin visas, creo que ya las volvieron a quitar, pero las pusieron en algún momento, nuevamente, más bien, nueva, exigencia, a Canadá le vale madre, tú podías ir a trabajar a Canadá, con menos persecución, pues ya aplicaron también medidas, anti-inmigrantes, majaderísimas, pues no te gusta oír lo que les digo, pero si ustedes no luchan, eso no va a cambiar, hay mucha gente luchando en Estados Unidos, mucha gente, yo trabajo, pues todos trabajan, y los que están luchando, trabajan también, tienen que hacer esa hazaña, de lo contrario, no va a pasar nada, nos hemos pasado un minuto, 368 dólares con 85 centavos, 2 mil 593, likes 4 mil 421, además agradezco mucho al Diamante, sus generosísimas cooperaciones, y agradezco, no, Canadá está en sus canallas también, si ruegas que no gane Trump, pero me temo que va a ganar, este, todo es por lucha, hombre, imagina otra vez, el genocidio en Franca de Gaza, todos los países del mundo, muchos pueblos, exigiendo que paren el, otros rompiendo relaciones con Israel, les vale madre, es mucho más complejo, ojalá fuera un asunto, que estuviera en nuestro resorte, que legalizaran a todos los migrantes, en Estados Unidos, ojalá, fuera un asunto de presión nuestra, con qué los presionamos, los podemos presionar, diciéndoles, se van a venir todos a México, a ver quién te mueve a Estados Unidos, y se van a querer venir los migrantes, realmente podemos hacer esa presión, no quieren ni faltar un día a trabajar, como forma de presión organizada, hacer un paro de un día, ni eso quieren, pueden regalar un día de su trabajo, con mucha generosidad, pero no se atreven a faltar un día al trabajo, Hunter Ramírez, no se le olvide llamar a su sobrina, no a Megan, no ahorita le tengo que hablar, si se me olvida cabrón, porque luego empiezo ya a pensar otras cosas, y se me va, el santo al cielo, bueno, ya todos los que siguen diciendo, tonterías de Marcelo, pues son tonterías, fue derrotado, fue derrotado, se les olvida que fue derrotado, se les olvida que perdió, la inmensa mayoría de su capital político, se les olvida que aunque planteó la posibilidad de una ruptura, y tensó de amadre, no sacó nada, ni siquiera lo que le correspondía, porque además lo ha rechazado, usted que habla, o sea, se espantan con el petate, el muerto sol, no, es que para justificar sectarismo, la verdad, y para plantear exigencias, que ni a ustedes, que ni a ustedes se las aplica, pues ahora sí que con trabajo abajo, esa es su posición, pues vayan a convencer a gente con trabajo abajo, que no debe aceptarse a tal y a cual y a tal, y generen un movimiento poderosísimo, para que eso se haga a punto, y el pueblo decida, y entonces lo que el pueblo decida, nosotros lo vamos a respetar, pero eso de que estén aquí llenando de comentarios, y desde la tranquilidad de su grilla, pues eso no va a cambiar nada, sí que bueno Aurora, Guzmán, que bueno, pues sigue trabajando, y sigue no faltando, y sigue aguantándote, en las condiciones brutales que tienes, Edgar Baez, muchas gracias por tu cooperación, eso es justificación para no luchar, porque si bien es cierto, que trabajan dos turnos, si bien es cierto, que se esfuerzan, si bien es cierto, que mandan a sus familiares, si bien es cierto, que es muy importante, el ingreso de ustedes, pues si un día te enfermas, pues no vas, porque te enfermaste, y que, o sea, ahí no tienes problema, porque, pues como te enfermaste, pues no pasa nada, pues tienen miedo de luchar, bueno, yo lo entiendo, está muy cabrón, pero no quieran que alguien les haga la tarea, que no se las va a hacer nadie, punto, sí hombre, hoy están medio necios algunos, Marta María Sánchez, bueno, nos vemos, ya nos pasamos, cinco minutos, para que le seguimos, adiós, gracias por sus cooperaciones, casi 400 dólares, 381 dólares con 52 centavos, 2.778 likes, 4.351, viendo acá, 777, 780 subió, nos vemos, 12.706, muy bien, muy buena asistencia.